En pleno corazón de los picos de Europa, en el refugio de Diego de Mella, conocido con el nombre de Collado Germoso, en el macizo central de picos de Europa y en la primera quincena de septiembre, es frecuente que se produzca este fenómeno de color. Las nieblas que inundan los valles se elevan a última hora de la tarde y se colocan delante del sol, creando este fantástico espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!